Estoy acá por entrar a la fortaleza esta otomana, al castillo de la ciudad de Belgrado y bueno, esta puerta fue hecha en el siglo XVII, o sea en el 1600 por el Imperio Otomano en realidad, reconstrucción del Imperio Otomano Bueno, la verdad que desde acá la vista de la ciudad es muy linda y bueno, casi siempre todas las fortalezas otomanas y medievales estaban orientadas a ver toda la ciudad hay bastante gente y acá se juntan el río Danubio con el Saba este que está acá adelante es el Saba y ahí está el Danubio así que este es el lugar donde se cruzan bueno, acá usé el truco que enseñó el profesor del walking tour ayer siempre dice que vean, acá por lo menos en la zona de los Balcanes, tipos bigotudos es gente que luchó contra el Imperio Otomano y dicho y hecho, acá está el memorial de este señor Stefan Lazarevic que bueno, que luchó y era un soldado de la guerra, de una batalla muy grande que hubo entre Belgrado y el Imperio Otomano bueno, vamos a ver un peluco y el grupo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!